Una mujer viene a la sala para hacerle a su esposo serias acusaciones. ¡Que pasen los litigantes! Esta es la demandante, Patricia Rodríguez, quien le exige a su pareja que le pague el dinero que le robó de su negocio para gastar con su amante. Este es el demandado, William Rodríguez, quien aduce que no le podrá pagar nada a la demandante porque él nunca le ha tocado su dinero. Después de la pausa... Estoy estudiando inglés. Pero como ella no quiere estudiar, yo le propuse a ella también que estudiara inglés, pero como no quiere, quiere quedarse como una burra como es. No, nada de burra. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejo. Gracias. Gracias. Patricia, usted es la demandante. Explíqueme cuál es la base de su demanda y qué exige usted. Sí, doctora. La base de mi demanda es por la infidelidad de este señor, quien es mi esposo, hace cuatro años. Desde el momento en que empezamos a trabajar juntos, han ido surgiendo poco a poco problemas hasta que ya el último año trascendió al descaro de... No, no, un momento que yo todavía no sé el problema y quiero aprender cuál es el problema. Hace cuatro años me casé con él y hace diez años tengo mi negocio constituido. Tengo una niña de tres años del matrimonio y desde hace un año para atrás él ha venido ya en el peor descaro. La demanda mía es porque quiero, primero que todo, la patria potestad de mi niña, quiero que él me pague el dinero que me hace falta. ¿Pero cuál dinero? ¿Cuál dinero? ¿Hablas tú de qué dinero? El dinero que tú te me gastaste con otra mujer. Quiero que me cancela el dinero que se vaya de mi casa. ¿Pero por qué? Porque yo ya tengo pruebas de que él me ha sido infiel y yo le advertí a él... ¿Cómo que pruebas? ¿Cómo que pruebas? ¿Qué pruebas vas a tener tú sobre mí si yo no te he hecho nada? Fíjate, fíjate, tú vas a tener oportunidad amplia de expresar lo que tengas que expresar y de responder a lo que ella está alegando. Pero doctora, no es justo que ella me haya traído aquí para... Escúchame, escúchame. No me interrumpas. Para atestiguar qué es cosa. Bueno, es que no la has dejado hablar, desde que empezó a hablar. ¿Qué mentira? ¿Qué habla? ¿Qué? Por Dios. Dale la oportunidad. Dale la oportunidad. Sí, siempre. Déjale la oportunidad a ella de expresarse y a mí de entender lo que está pasando aquí. Mantente tranquilo, ¿ok? A ver. Cuatro años de matrimonio con William. Tienen una niña de tres años. Tengo una niña de tres años. Vienes a pedirle el divorcio porque consideras y tienes pruebas de que él te ha sido infiel. No creo que tenga pruebas. Y no solamente... Mío, William, please. No solamente la infidelidad, doctora. He comprobado... Yo le di oportunidad a él, al año de habernos casado, él quedó sin trabajo. Él era mecánico cuando yo lo... Cuando prácticamente nos casamos. Al año quedó sin trabajo, le di la oportunidad de que trabajáramos juntos. En tu negocio. En mi negocio. Un negocio que tú tienes pre-matrimonial. Un negocio, exactamente. Pre-matrimonial. Pre-matrimonial. El cual ha mejorado desde que yo estoy ahí. Pero ha mejorado porque yo tengo una cartera grande. Entonces, ¿cómo vas a decir que yo te robé dos mil dólares? Eso no es así. Pero él ha venido últimamente, unos seis meses atrás, desde que empezó a estudiar, que le dio por estudiar. ¿Cosa qué? Doctora, porque yo quiero superarme. Yo quiero superarme. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando inglés. Ok. Pero como ella no quiere estudiar, yo le propuse a ella también que estudiara inglés. No, señor. Pero como no quiere, entonces quiere quedarse como una burra, como es. No, nada de burra. O sea, solamente porque él no me entiende a mí. Él me maltrata, me vocifera. Lo de burra no te va a costar barato. Exacto. Ahora, pero si es que es así. Es que es así. Porque ignorante sirve el mismo propósito y no ofende tanto. Doctora, por eso vine a esta sala, porque yo ya no puedo más con este hombre. ¿Cuánto dinero es que tú dices que él ha estado gastando de tu negocio? Mira, aquí tengo la prueba del banco, de mis statements. Desde el mes de octubre me están faltando, hay una diferencia entre $1,500 a $2,000. Pero ¿cuál diferencia? Porque cada dos meses nosotros llevamos la contabilidad. Si cuando tú me decías a mí de que pagara la cuenta del carro, la cuenta de la casa, la cuenta de no sé qué, y yo se acabo la plata, era de ahí, doctora. Entonces, ¿por qué ella me dice ahora que yo le doy $1,500 pesos, que yo me lo robé? Eso no es así. Lo que pasa es que como ella no entiende, porque ella no le da la capacidad de la cabeza. Porque él está así, porque él se siente culpable de lo que ha hecho. No, señor, por el contrario, tengo que defenderme. Escúchame, me vas a enseñar ahí la cuenta del banco, ¿no? Sí. Donde vienen todos los meses, los statements del banco, donde vienen los cheques. Desde octubre al mes de enero, más o menos, hasta el mes de enero, no está totalmente todo, pero hay un faltante de $1,500 a $1,000. Ahí está, doctora, esos son los gastos que se reflejan de los gastos de la casa, de los gastos de la comida, los gastos de la cuota del carro. Y no me los reportaba, no me los reportaba. Él era el cobrador de tu negocio. De mi negocio. ¿Qué vende tu negocio? Mi negocio vende todo lo relacionado con misceláneo, cosméticos, ropa interior, misceláneo completamente. Efectivamente, tú vendes y tienes cuentas pendientes y él era el que cobraba. Él era el que cobraba. Y toda la plata que yo cobraba, doctora, la cocinaba, porque ella tiene los volantes de cocinación que se los muestre también. Oye, por favor, respeta a la doctora. Vamos a repasar de nuevo qué evidencia tienes tú de que él se llevó $1,500 del negocio. Porque yo no lo entiendo todavía bien. Doctora, lo que pasa es que nosotros hacíamos como un balance cada dos semanas. De lo que él cobraba. Y lo seguimos haciendo. Bien. Lo seguimos haciendo. Pero él me tenía a mí que reportar exactamente las facturas, los abonos. Exacto. Que cada persona estaba haciendo. Exacto. Resulta que él no me reportaba, últimamente él no me estaba reportando los totales cobros. Si tú misma me pediste, acuérdate, acuérdate de cuando me dijiste que ya no quería hacer nada de contabilidad. Los estímiles del banco ahí. Y él no me reportaba algunos cobros porque empecé a llamar yo a las personas que yo vi en las tarjetas que estaban atrasados. Sí. Entonces ellas me decían que no, que ya le habían hecho el pago a William. Porque esos pagos, doctora, yo los cogía, vuelvo y repito, para costear los gastos de la casa. William. Él no me lo decía a mí que los había cogido. Ya, él no te decía a ti, yo cobré esto y lo utilicé para pagar el carro. ¿Cómo que no? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo que no? Él no me lo decía. William. Él no me lo decía. Voy a un receso. Cuando regresemos, vas a tener toda la oportunidad de perder esa palidez que tienes en la cara. Vamos al receso. Después de la pausa. Me ha decepcionado de ella. Eso es lo que él dice, pero yo lo comprobé con sus propios hombres. Porque se ha dedicado a estar en esa p****** y a comer porque mira cómo está. Mira cómo está. Parece una bola. No, no, no. Patricia y William tienen cuatro años de estar casados y una niña de tres años. Patricia viene a la sala a demandar a William y le exige el divorcio, la patria potestad de la niña y la devolución de 1.500 dólares que Patricia alega faltan del negocio prematrimonial que ella tenía y en el cual William trabajaba de cobrador. ¿Eso es correcto? Es correcto. William comenta que el dinero que pueda faltar aquí, él lo cobró, pero lo utilizó para pagar cuentas matrimoniales. Un momento, porque acuérdate que él tiene que explicarme algo, pero quiero decirte algo. Para yo poder encontrar aquí lo que tú me dices, me hubieras tenido que traer varios estados de cuenta para yo ver qué depositan ustedes mensualmente y comparar que los depósitos sean igual mes por mes. Con dos estados de cuenta no es suficiente. Sin embargo, espérate, porque yo veo una diferencia entre uno y el otro, pero dos no es suficiente, ¿no? Pero claro, tu palabra cuenta. Yo le trajo las consignaciones bancarias, doctora, ¿por qué no le pide las consignaciones bancarias? Él me los tiene escondidos. ¿Quién las debe tener? Ella las debe tener. Me los ha escondido, no sé qué los ha hecho, doctora, porque hay algo más que yo no le he dicho a usted. Yo lo seguí a él en medio de todo el rubro y todo lo seguí y él me está haciendo infiel con una misma clienta mía. ¿De qué estás hablando? Yo lo seguí y lo comprobé. No seas estúpida, no seas estúpida. ¿Cómo te mueves a seguir para hacer pendejada? Te voy a decir algo. Ese comentario que me haces ahora, un momento, es un poco sospechoso. Porque si yo vengo aquí a la sala a acusar a mi esposo de ser infiel, lo primero que le digo al juez es que yo lo seguí y lo vi con otra mujer. Pero bueno. Pero eso no es una prueba, doctora. Sí, es prueba, porque el testimonio de ella es prueba. Así que ahora vamos. Porque es la palabra de ella con la mía. Vamos a hablar, vamos a oír tu palabra ahora. Cuéntame, ¿por qué falta dinero en la cuenta? A ver, doctora, mire, yo trabajaba de mecánico, y pues nos conocimos y nos enamoramos. Llegó un tiempo que después de que nosotros tuvimos la niña, yo quedé sin trabajo y ella me solicitó de que le colaborara en el negocio. Obviamente yo siendo su esposo, yo vi la posibilidad de que si yo metí al hombro, ese negocio iba a prosperar más. Pero ese negocio estaba próspero. Era el hombro, pero ella dice que metiste las manos. No, doctora, no, doctora. Ese negocio estaba próspero cuando tú llegaste a él. Y vea, la prueba está, desde que yo le tomé la parte administrativa del negocio, el negocio ha ido hacia arriba. Ha ido hacia arriba. Lo que pasa es que ella es una desagradecida. ¿Qué es el problema? Yo no sé qué es lo que quiere conmigo. ¿Qué prueba hay de que el negocio ha subido? ¿Qué prueba hay de que el negocio está mejor hoy? Doctora, los mismos balances lo dicen. Ahí está. No, no puede decir eso. Nosotros estamos sólidas. Los estados financieros están sólidos. Tenemos liquidez. Hay faltante entre mes y mes de dinero. Tú te lo gastas, después de que habíamos hecho el acuerdo, te lo gastas. ¿En qué? Me lo gasto en ti, gorda fea, gorda estúpida. ¡Basta, basta, basta de tus insultos! ¡Fresco! Pero doctora, si usted no lo que dice. Como si tú estuvieras tan lindo. Vamos. Que tú no estás nada. De Robert Refford no tienes ni un pelo. Él es un abusador. ¡Fresco y atrevido! Eso es lo que es. Por eso quiero la patria potestad de mi hija. Yo no quiero que quede con este reto. ¡Pídeme la vida! ¡Pídeme que quede la vida! No quiero verlo mal. Patricia, debiste haber pensado antes de haber tenido un hijo con él. Oye, pero es que él no era el... Porque, oye. Él no parecía el torito que es ahora. Doctora, vea, lo que pasa es que yo he cambiado hasta cierto punto por los malos tratos de ella. Porque ella, ella me humilla. Usted no ve cómo me humilla. Entonces ella, delante de sus amistades... Él en ningún momento, en ningún momento te ha ofendido en esta sala. Ah, no, aquí no, porque está delante de usted, porque no le conviene hacer eso. Pero usted viene a la casa. Cuando se sabe comportar... Se la pasa haciendo en... Y que de brujería, echándose carta para ver con quién ando yo, qué hago yo, que no sé qué. A mí eso me ha chocado de ella. Me ha decepcionado de ella. Eso es lo que él dice. Porque se ha dedicado a estar en ese p... Y a comer, porque mire cómo está. Mire cómo está. Parece una bola. Más bola parece él, porque él no quiere estar en la casa poniendo el buen ejemplo. La casa donde viven ustedes es propia. Antes de... Unos meses antes del matrimonio la compré. Sí. La casa está a tu nombre sola. Sí, está a mi nombre. Y ese es el egoísmo. No es el egoísmo. Porque las cosas que yo... Yo compré mi carro y ahí está, la puse a ella. El seguro de vida también la coloqué a ella. No, no, no. Se te olvida que el negocio era de ella antes del matrimonio. Antes del matrimonio. Y el dinero que le venga ese negocio... Antes del matrimonio y sin embargo cuando hice el cambio también la metí a ella. Bueno, pues si el carro era antes del matrimonio, tú te puedes quedar con el carro. Él cree que con el negocio mío... Déjame explicarte algo, Paz. Lo voy a mantener y va a mantener la amante que tiene. Eh, Patricia, tú no quieres a este hombre. No lo quieres. Yo siento por él, mientras él se portó bien, yo lo quería a él. ¿Me sientes? ¿Sentirás qué? Lo amaba. Pero desde el primer momento... ¿Dónde está el amor ese? ¿Dónde está ese amor? No, yo por ti no sentiría nada de la manera que te expresas. Doctora, yo le he tratado bien a ella. Doctora, en el primer momento que él empezó a hacer mi vida... Ella para mí era mi vida, ella es mi vida. Ella es mi vida, lo mismo que mi hija. Aparte de lo que tú observaste, él falta a la casa de vez en cuando. Claro, últimamente está haciendo eso. Cuando salgo de clase, doctora, porque yo salgo a las nueve y media de clase. Doctora, ¿y qué haces después de clase? Me voy para la casa. El día que yo... Entonces, cuando llego yo a la casa, está la muy sinvergüenza hablando con la vieja chismosa al lado. La muy sinvergüenza. Síguenos. ¿Se da cuenta? Síguenos. Pero ¿cómo que no, doctora? Sigue. Entonces, llego yo cansado de la oficina y del negocio. Y después de estudiar, no encuentro la comida, no encuentro nada. Y ella tirando lengua en la casa de al lado. No, no se justifica, doctora. Doctora, lo que pasa es que él desde el día que yo me di cuenta que él tenía un amante, desde ese día empecé a cambiar. Y no es de la cantaleta del amante. ¿Cuál amante? ¿Pero cuál amante? ¿Cuál amante? Con la que te vi besándote. Silencio que voy a decidir este caso. Es obvio que este matrimonio está clásicamente, irremediablemente roto. Sí. Esa es la excusa que hay que dar en este estado cuando uno se divorcia. Y el de ustedes claramente es un ejemplo de lo que es un matrimonio irremediablemente roto. Yo pienso que no es así porque yo en el fondo yo la quiero a ella. Cállese que estoy decidiendo los dos. Hagan silencio los dos. Le concedo el divorcio y le concedo la custodia física de la niña. Sin embargo, bajo las leyes de este estado y de la mayoría de los estados de este país, ustedes deben de compartir la responsabilidad de ser padres. Eso significa que cada vez que hay que hacer decisiones importantes sobre la vida de esa niña, ustedes deben de consultarse y hacer una decisión mutua, aunque les parezca difícil. Como marido y mujer son un desastre. Pero como padres... Doctora, yo pienso que nosotros debemos darnos una oportunidad. Vamos a terminar la decisión sin William. Sal, William, porque no puedo contigo. No, doctora, perdón, disculpe, disculpe, disculpe. No volveré a interrumpir. Gracias, porque voy a seguir con la decisión. Te doy inmediatamente un mes para que busques trabajo de mecánico. O de lo que te dé la gana a ti. Porque con ella ya no vas a volver a trabajar. No, en mi casa no lo quiero más. ¿Estás entendiendo? La casa, la casa, ella la compró antes del matrimonio. Es un bien prematrimonial. Esto es lo que quiero que hagan. Quiero que la tasen hoy y que la comparen con el precio de compra cuando la compró usted, señora. Porque él ha contribuido, aparte de los gastos de esa casa, con su labor. ¿Me entiende? Si el aumento ha sido sustancial, usted le va a dar a él la mitad del aumento. ¿Usted me entendió? Yo creo que no hay necesidad de llegar allá, doctora. Lo siento mucho, pero ella me pidió el divorcio y yo se lo estoy concediendo. Yo no quiero más vivir con él. Y los 1.500 dólares que le llevaste. No quiero, no quiero más tenerlo en mi casa. Si tuviste la oportunidad ahí y no hablaste nada, lo único que hiciste fue insultar la boca sucia. Yo en realidad, nada. Los 1.500 dólares se los pagas en una semana. He dicho, caso cerrado. Ya. No me he dado chance de defenderme. Todo el chance lo tuviste ahí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.